Fabio, ya que tú has tenido muchos comentarios previos, aclara tus dudas conmigo. Es importante aclarar las dudas. Nosotros lo que estamos haciendo un esfuerzo, un esfuerzo con mucho gusto, porque luchamos por él, porque nos sacrificamos por él, porque trabajamos por él, porque le hemos dedicado, a pesar de haber tenido la oportunidad de dedicarle la vida a otras actividades mucho más, placenteras y cómodas, hemos decidido tomar parte de una actividad tan compleja como la actividad política. Siempre es bueno tener estas conversaciones y no sujetarse a lo que no se puede verificar. Entonces, si hay alguna cosa, no esperemos esa entrevista, porque yo sé que tú tienes tus perspectivas, tus comentarios sobre la cosa, y siempre es conveniente. Yo soy un puertoplateño que amo mi pueblo, le dedico muchas horas de mi vida al trabajo. Lo hago como me lo enseñaron, como me educaron para hacerlo, como me formaron para hacerlo en casi 50 años de vida que tengo. Lo único que he tratado es de hacer las cosas correctamente. Pero si hay un compueblano, un dominicano que tiene alguna duda sobre un accionario, especialmente en mi caso como puertoplateño, siendo ustedes puertoplateños, y como funcionario público en sentido general en la vida y en el comportamiento, es bueno conversarlo, porque es muy dura la vida en el Palacio Nacional, es muy dura la vida del servicio público, pero es tanta la entrega y el amor con el que uno hace las cosas, sobre todo cuando tú ves los resultados, esa es tu recompensa. Pero cuando cosas no necesariamente ciertas, en tu entorno eso no va bien, siempre es bueno conversarlo. Y como tú tienes tu punto de vista, e hiciste comentarios previos a mi llegada, y ha hecho tus comentarios en las redes sociales, si tiene alguna duda, plantéamela aquí. Lo que pasa es lo siguiente, por ejemplo... Vine, además de hablar de la visita del presidente, para que todos los puertoplateños que te escucharon, que me están dando la oportunidad de que me escuchen, también podamos aquí dejar las cosas conversadas. Por ejemplo, lo único que pasa conmigo es que yo no hago el periodismo complaciente que hace la mayoría. Yo creo que el periodismo es crítica, para que esas críticas se puedan traducir en correcciones, y se puedan traducir en cosas positivas. Bien hecho. Por ejemplo, yo pienso que usted debería sentirse muy bien con mis comentarios, porque aunque por un lado son críticos, hay críticas que pudieran afectarlo, por otro lado habla muy bien de usted. Pero, si usted se limita a recoger lo que le envía, seguro que no le va a llegar esa parte, porque aquí son muy buenos con esto. La situación es la siguiente. Sobre las irregularidades, nosotros hablamos muy bien de paliza, de todo. Son faltas administrativas susanables, pero hay faltas. Y esas faltas, yo he dicho que, por ejemplo, yo me enfoqué en el ministro administrativo, José Paliza, porque es un puertoplateño, a mí me preocupa, y yo creo que para sus aspiraciones le daña. Aunque sean faltas susanables, indica que ustedes han estado distraídos, o que ustedes no han estado teniendo el control de lo que manejan y esas faltas se han producido. No son faltas punitivas, no son faltas perseguibles, porque no son faltas que conllevan actos de corrupción, eso sí, pero son faltas. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué se producen estas faltas? Paliza es el brazo ejecutor del gobierno, como ministro administrativo, y yo digo que usted es el brazo ejecutor de Paliza. Que si algún expediente no estaba completo, nunca debió haberse autorizado. Entonces usted me tiene que permitir a mí decir que usted posiblemente, y Paliza, no sean culpables de actos de corrupción, pero sí de faltas. Entonces, al protocolo administrativo y a la propia ley, porque ustedes tienen un protocolo que seguir en cada caso, y nada se debe autorizar hasta que ese protocolo no está completado. Y tengo entendido incluso, y lo he dicho muchas veces porque lo dice la normativa, que incluso ustedes tienen auditores internos de la Contraloría General de la República que deben verificar, no los auditores de Cámara de Cuentas. Y yo he dicho que por lo menos el presidente de la República a la Contraloría debería pedir la explicación, por esas faltas que no deberían haberse producido. Pues mire, eso es lo importante de la conversación en la democracia. Todo funcionario público tiene que saber que es un pasivo de una revisión, de una auditoría, de un cuestionario como el que se le está haciendo. El presidente propiamente le ha pedido a la Contraloría General de la República que haga una auditoría a partir del hecho de la situación que existe en la Cámara de Cuentas. Y es un órgano del Estado que ha recibido la instrucción directa del presidente de la República. Esa auditoría que se realizó en ministerios y direcciones generales del Estado fueron al inicio del gobierno y fueron unas auditorías de controles, porque de hecho, tú iniciando un gobierno, lo que necesita es acercar al funcionario a las políticas y procedimientos de las instituciones que dirigen. A partir de las observaciones que hizo la Contraloría General de la República, y me limito al caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia, nosotros elaboramos un documento en el que se hacía la debida aclaración sobre las observaciones que se estaban haciendo. Y que ahora mismo están publicadas, porque el Estado tiene esa particularidad de que hay una transparencia en eso. Tú ves la auditoría y ves la respuesta que nosotros le dimos a la Contraloría, que posteriormente ha seguido revisando esos controles como una forma de darle seguimiento de que han sido debidamente subsanados. No existe una falta de forma, perdón, de fondo en la situación. Para mencionarle algo, ¿qué es lo que más le llama la atención? Hay una lista de cheques que tienen unos beneficiarios, la mayoría de ellos que son iglesias, obispados, ayuntamientos, instituciones deportivas, como es lo que se hace regularmente a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, porque nosotros las ayudas directas no las hacemos por un cheque, las hacemos por una transferencia ante una situación muy particular, y eso lo evitamos. Nosotros nos dirigimos básicamente a las instituciones. En un momento determinado, se retira un cheque por una persona que está vinculada a la institución, el obispo X va al tesorero, retira el cheque, deja sus informaciones, luego sale una observación que finalmente fue simplemente corregida, con una comunicación que le autoriza al beneficiario. ¿Dónde está el tema? El cheque fue depositado en la cuenta del beneficiario. No hay una novedad con eso. Habría una novedad si quien retiró el cheque, o uno ajeno al beneficiario, habría hecho uso del cheque. ¿Quedó aclarado? Simplemente aclarado. Esas son cosas positivas. Por eso nosotros fuimos a las urnas a votar por el presidente Luis Abinader, porque queríamos un cambio. Y lo que estamos en el Estado, en la cosa pública, acompañando al presidente Abinader, tenemos que saber que todas esas cosas, perfectamente bien posibles, van a pasar y la gente tiene que adaptarse a la idea de que es fiscalizado. Nosotros incluso, además de tener un departamento de control interno como ministerio, tenemos una unidad de control interno de la Contraloría General de la República dentro del Palacio Nacional, que hace la revisión de todos los procesos internos que nosotros hacemos. Y como si fuera poco, nos pusimos de acuerdo. Y hay un tercero que no tiene nada que ver con eso, que nosotros le hemos pedido que nos audite como ministerio, para que se vaya más allá a la entrega del documento. ¿Ese tercero no tiene que ver nada con el enganaje gubernamental? Nosotros hemos pedido, nosotros hemos pedido que nos audite un tercero, para que vaya incluso más allá de lo que iría un control interno, o de lo que iría una unidad de control interno, porque hasta dónde llega esa unidad. Llega hasta la revisión de si lo recibió el beneficiario. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué buscamos nosotros? Saber cuál es el uso que le ha dado a quien nosotros le hemos entregado el fondo. Si hay una novedad con ese fondo, incluso debe ser notificado a nosotros. Y nosotros, aunque la palabra adecuada no es peón, sino un viceministro administrativo de la presidencia que tiene un ministro, al que le debe la conversación, la comunicación, el estar o no estar de acuerdo, como sucede todos los días entre el ministro administrativo de la presidencia y un servidor, nosotros hemos acordado que ante cualquier modificación en ese uso tiene que ser debidamente notificado para agregarlo a un expediente. Yo le puedo decir a usted... Sí, pero lo de peón no fue en la parte de la administración pública, fue en la parte política, y eso sí lo podemos discutir. Pues, como usted quiera, lo podemos discutir en esta, en la entrevista que usted quiera. Y las explicaciones que usted está dando son las mismas que yo di. Estamos en lo mismo. Y le comento, tenemos un ministro administrativo de la presidencia que, independientemente de que usted comulgue o no comulgue con él, y lo digo en sentido general o puertoplateño, es un ejemplo de ministro. Es una persona con una formación adecuada, se lo dice el viceministro administrativo y financiero de la presidencia, quien además es una persona que políticamente, no como peón, sino como compañero del partido, le ha acompañado siempre en sus iniciativas, porque creo en él. Y le diré lo siguiente, y esto fue una conversación el primer día que me invitó a participar de su gobierno. El día que salga tu decreto destituyéndote de esta función porque te quieras ir o porque te están moviendo, igual tiene que salir el mío detrás, porque yo entiendo que he asumido una responsabilidad en conjunto con una persona en la que yo personalmente creo en su seriedad. Es una persona que se comporta, y así lo hace todo su equipo en el Palacio Nacional. Es muy delicado estar en esa función, pero es muy delicado recibir una acusación no confirmada o verificable de parte de cualquier persona a uno de nosotros, por la delicadeza que tú manejas. Yo siempre he dicho, y lo he tenido claro, somos pasivos del comentario, de la duda, pero nunca darle la oportunidad. ¿Y quién le hizo una acusación a ustedes? Quería saber tus dudas. Te escuché, quería saber tus dudas. Sí, pero parece... Es importante que conversemos sobre la duda del proceso. Sí, Igor, pero a mí me parece que tú no estás muy bien informado sobre mi movimiento en términos periodísticos o comunicacionales, porque, por ejemplo, cuando me referí al tema de José Paliza de manera especial, en mi programa, y está posteado, yo dije, y así se titula, que Paliza es un hombre honesto y que descartamos la participación de él. No ha dicho lo contrario. Entonces... Solo le pedí a usted... Ahora tú tienes que permitirme decir que Paliza es un hombre honesto, que usted es un hombre honesto, pero que se incumplió el protocolo, el procedimiento, porque algunos expedientes se han estado afirmando y usted mismo lo ha asumido, no se cumplió en su totalidad con el procedimiento. Si usted tenía una duda, Fabio, y mi deber como servidor público que soy es darle las explicaciones. Su interpretación posterior a eso es un derecho que como ciudadano usted tiene y no hay ningún problema con eso. Y mi aclaración es porque estoy en el deber moral de aclarar sobre bajo la responsabilidad de quien está en un ministerio tan importante. Es mi deber. No estoy hablando de un cuestionamiento. Es mi deber hacer ese énfasis en eso. Porque estamos en Puerto Plata y nosotros como puertoplateños hacemos el mejor y mayor de los esfuerzos por hacer que las cosas sucedan y sucedan bien. Este es un pueblo, debo decir, de privilegio frente a cualquier otra comunidad que se sienta en mi oficina muchas veces, comunidades, y me dicen quisiéramos tener un director general, un ministro de nuestra comunidad representado en el gobierno. Porque sienten que cuando esas cosas pasan desde ahí se impulsan cosas. Y nosotros hemos tratado en estos casi tres años desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia de manera sincera con nuestro pueblo. Hemos intentado hacer que muchas cosas buenas sucedan en nuestro pueblo. Ante cualquier duda, insisto, siempre es buena la pregunta, es necesaria la aclaración. Estamos y debemos estar siempre los servidores públicos prestos a responder. No puedo hacer nada con la interpretación que alguien pueda tener posterior a eso, pero si me dan la oportunidad como ustedes me la están dando, siempre la aprovecharé para decir las cosas como son, como las conozco, como las hacemos. Y desde ahí, debo decirle a mi amigo Fabio, y al pueblo de Puerto Plata, a ustedes den, y agradecerte, Luciano, también la oportunidad. Nosotros hacemos el mayor y el mejor de los esfuerzos. Y siempre estaremos prestos para la pregunta, pero es importante siempre tener esta oportunidad de compartir. Felipe, Felipe, 10 segundos nada más, porque esto no se puede quedar, porque también nosotros hemos... Y reiterar la agenda, Fabio, al final. ...su posición, su postura como político frente a una imprudencia de un PRMista en la gobernación que voció deseándole la muerte a Ginette Burnigal. Mire, Fabio, de todo ese escenario que yo he estado viendo los últimos dos días, con lo único que nunca voy a... Primero, primero, nunca voy a estar de acuerdo, y no fue lo que sucedió, de que eso se diera de la forma como se ha interpretado, o como se ha contado. Y lo segundo, Fabio, yo siempre voy a ser total y absolutamente respetuoso con las cosas que suceden en mi entorno. Eso no es negociable. Y el que me conoce un poco tiene que saber la forma en como nosotros nos conducimos. Con lo que nunca voy a estar de acuerdo es con los agregados, los comentarios agregados de las cosas que no sucedieron, con las intenciones agregadas que nunca se dieron, porque eso no le aporta. Entiendo, sí, que desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista del llamar la atención, siempre a algunos les encanta eso, pero la verdad, la verdad, es que cuando se trata de ese tipo de cosas, es importante decir, si se va a decir lo que sucedió. Ahí nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con una intención que no sea una intención sana. Había que estar en el escenario, probablemente para darle la interpretación a la situación, pero eso de nuestra parte sabe usted que nunca va a haber ninguna intención de que ofendan o agredan en alguna manera a una persona. Sí le puedo decir que la forma como he estado mirando que se ha comentado eso no fue la forma como sucedieron las cosas. ¡Gracias por ver el video!